Muy bien, tenemos las 6.46 temas de salud a esta hora porque la aplicación de ondas electromagnéticas en el cerebro pues se ha convertido en una opción efectiva para el tratamiento de enfermedades como los trastornos obsesivos compulsivos, la depresión y el autismo. Este tipo de tratamiento está incluido en el plan obligatorio de salud. Pues Gabriel Castillo es médico, neurólogo y nos acompaña aquí en el estudio. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Juan Eduardo, muchas gracias a usted por invitarnos. ¿Cómo avanece? Muy bien, muchas gracias. Doctor, quiero que hablemos de este tema que nos parece muy importante, las ondas electromagnéticas. ¿Qué hacen y de cuándo se están utilizando como un tratamiento para curar este tipo de males, depresión, autismo, etcétera? Juan Eduardo, hace 30 años se descubrió que la acción de una onda magnética puede activar neuronas en la corteza cerebral. Las investigaciones iniciales se realizaron para estudiar el fenómeno. Posteriormente ya encontraron que las ondas electromagnéticas pueden facilitar la plasticidad cerebral, los mecanismos de plasticidad cerebral y de esta manera ayudar a mejorar las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. ¿Desde hace cuánto se está aplicando este tratamiento aquí en Colombia? El tratamiento lo vengo aplicando desde hace 10 años. La FDA lo aprobó hace 10 años inicialmente para el uso de la depresión. Esto es desde hace 10 años lo vengo utilizando. Últimamente ya hace dos meses la FDA lo aprobó para el trastorno obsesivo compulsivo y tenemos muchos tratamientos en investigación. Doctor Castillo, ¿a todos los pacientes que tengan depresión, que tengan autismo, se les puede aplicar este método o hay algunos casos específicos? Es casos específicos, no es para todos, Juan Eduardo. Por ejemplo, en la depresión, lo prioritario es que sea evaluado por el especialista. Ellos indican ya sea psicoterapia o psiquiatría o medicamentos psicofármacos. Y si no responden a estos, ya se utilizaría la estimulación electromagnética. Sería como una indicación de presión refractaria. En los casos de autismo sí es como una opción en la cual las investigaciones han demostrado que hay una eficacia posible. Entonces, es que en este momento no hay en el trastorno del espectro autista un tratamiento y no hay una cura para estos niños. Entonces, con la estimulación electromagnética se están dando ya unas mejorías por estudios de la Universidad de Harvard. Qué bueno, qué bueno, qué buenas noticias. Vamos a sumar a este diálogo a Lady Tatiana Hernández, que es la madre de un niño que tiene autismo, un niño de 5 años. El Juan se llama él y hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Lady, gracias, buenos días por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece? Muy bien, gracias, sí señor. Lady, le quiero preguntar, ¿cómo le ha ido a Juan David con este método? Ha sido una experiencia maravillosa. Juan David, con la estimulación, empezó a desarrollar su lenguaje. Su parte social se ha intensificado bastante. Frente a la interacción con otras personas también se han notado grandes avances. En este momento es un niño que le encanta jugar, se divierte jugando. Y para nosotros como papás es satisfactorio ver ya a mi hijo llamarnos mamá, papá, pedir las cosas por su nombre. De verdad que ha sido algo muy, muy satisfactorio y emocionante con este proceso. Juan tiene 5 años, ¿cierto? 5 años, sí. ¿Cuál era la mayor dificultad, la mayor complicación que tenía el niño? El lenguaje. La mayor complicación que teníamos era el lenguaje. Juan David no podía comunicarse de forma oral. Todo lo hacía por señas o indicando lo que quería, pero no había un lenguaje oral. Esa era la mayor complicación. Doctor Castillo, cuando usted conoce a Juan David, evalúa, dice, ¿tenemos la posibilidad de mejorarlo sustancialmente con este método de las ondas electromagnéticas? Juan Eduardo, lo que pasa es que las expectativas son muy grandes y uno va con la realidad. La realidad es que en algunos pacientes nos puede ayudar y en otros pacientes. Lo que dijimos a doña Tatiana y a don David, los padres de Juan David, era que en algunos pacientes podía ayudar, que no podíamos decir que nos podía tener 100% de tranquilidad, de eficacia, como en cualquier tratamiento médico, algunos pacientes pueden mejorar y otros no. Entonces, teniendo en cuenta esa honestidad clínica, iniciamos el tratamiento y después de 20 sesiones, dos por semana, el niño tuvo unos a veces muy importantes, como lo está describiendo doña Tatiana. Y si ustedes me lo permiten, le quiero preguntar, en cuanto a medición, en cuanto a porcentaje, ¿cuánto ha mejorado, Tatiana, la capacidad de hablar de Juan David, por ejemplo? Bueno, frente a la capacidad del lenguaje, yo creo que estamos todavía en un 20%, podría decirse, porque Juan David no daba ninguna palabra. Ya ahorita, ya mamá, papá, chichi, ya varias palabras ya están en su vocabulario. Pero frente a otras actividades, frente a otros campos de su vida, sí le han mejorado bastante su atención, su socialización, los comportamientos, son muchas conductas que sí han mejorado, yo diría que en un 50%. Adicional al lenguaje, a la dificultad que tenía Juan David para comunicarse, ¿qué otra dificultad encontraban ustedes en el niño? Pues básicamente era la baja tolerancia a la frustración, era un niño que no toleraba él, no en ningún momento, y en este momento ya esos periodos han cambiado bastante, la atención, también los periodos de atención eran periodos de atención muy cortos, y también han mejorado bastante. Tengo que terminar ya, pero le quiero preguntar, doctor Castillo, ¿todo este tratamiento está incluido dentro del plano obligatorio de salud? El Ministerio de Salud tiene unos códigos, se llaman los códigos CUPS, Códigos de Unificación de Procedimientos en Salud, y está ya, aparece en ese listado, entonces el médico, si considera indicado, solicita esto y a través de su EPS se realizan las diligencias para poder tener acceso a este procedimiento, sí señor. Qué bueno, pues nos alegra mucho. Doctor Castillo, gracias por acompañarnos. A usted muy gentil. Tatiana, gracias también por acompañarnos y por compartir con nosotros tan generosamente este tema de Juan David. Con mucho gusto, muchas gracias. Muy amable.